Hola, ¿cómo están? Bienvenidas de nuevo a mi canal y pues hoy vamos a hacer un vlog, chicas. Hoy vamos a hacer un vlog de limpieza, de decoración. Bueno, voy a tratar de hacer la decoración hoy de otoño. ¿Cómo están? Hace mucho tiempo que no venía acá con ustedes a hacerles un en vivo y aquí yo amarrándome mi colita de caballo mocho porque, miren, apenas me está creciendo el cabello. A todas las que me conocen, hola, ¿cómo están? Bueno, miren, tenía mucho tiempo de no hacerles videos y ya he decidido de nuevo retomar esto. ¿Saben qué? A veces estoy así, pero quiero ser constante, chicas, quiero ser constante. Quiero estar subiendo videos, quiero hacer cosas, quiero hacer DIY y al final no hago nada. Bueno, hoy estoy arreglando, ya estoy quitando, quiero decirles que estoy quitando decoración, quiero decirles que estoy tirando un montón de cosas de aquí de mi apartamento. Ya me mudé también, les cuento que ya me mudé para un apartamento. No sé si en los últimos videos vieron que yo estaba viviendo pues en un basement con mi hermana. Miren, esta era más o menos la decoración que yo tenía para ahorita, para el verano. Este hermoso jarrón que me encontré en la tienda de Homewoods. Miren esta belleza. Y le había puesto estas flores azules con blancas porque pues tipo vibes de la playa. Vibes, entonces, o sea, andaba en ese vibe. Bueno, está un poquito oscuro. Voy, hoy, chicas, voy a arreglar aquí. Yo vivo en un apartamento, chicas, que me lo dejó alguien. Este apartamento ya está pintado, ya está esto, ya está el otro. Yo quería tratar de pintar estas paredes de acá atrás que les voy a enseñar en un ratito del comedor porque pues están como que, les voy a enseñar. Tienen como que dos coloresitos de pintura, miren. Tiene color blanco y color anaranjado, pero el color blanco está bastante sucio. También en lo que respecta acá, miren. Esa pared, ahí es donde va la tele guindada. No la he guindado todavía porque pues no tengo quien me la guinde. Perdí los clavos que van atrás y pues no he tenido quien me la guinde. Miren, ahí está mi juego de comedor, como ustedes ven. Mi juego de sala, perdón. Tengo un desastre bastante grande porque ayer me estuve haciendo las uñas en un en vivo en TikTok. Miren, y me quedaron así de bellas. Son XX long otoñales súper lindas. Y me tardé muchísimo. Estuve como de las ocho, creo, hasta las dos y media de la mañana. Me tardé unas de horas que pues ni les digo. Quiero estar decorando con cosas de otoño que tengo aquí del año pasado. Y bueno, cosas nuevas solo tengo pocas. Estos son del año pasado que los estuve poniendo. No les enseñé esa decoración porque yo vivía en el basement. Miren, estas ilustraciones como un venado así en un río súper bonito. Que yo las saqué, yo las saqué de Pinterest, creo, no sé, y las puse ahí. Y este es el cuadro que quiero poner hoy. Por eso estoy arreglando también. Este, les había dicho que ya días que quería dejarme de esos muebles porque están horribles. Cuando me mudé allá donde mi hermana, allá tiene unos niños. Miren, este cuadro yo le puse los colores cafés que ustedes ven ahí porque tenía como azules, colores grisáceos. Está súper lindo el cuadro. Y yo traté de hacer como un DIY con los colores cafés así como para que entrara en el otoño porque me gusta mucho. Más no sé si lo arruiné. Y ahorita voy a ver cuando lo guinde. Si arruiné el cuadro que estaba tan bello, que estaba enamorada de que lo compré. Y a veces hago eso. A veces compro algo y digo, no, le voy a cambiar esto. Y luego resulta que lo termino arruinando las cosas. Bueno, chicas. Les voy a mostrar este... Bueno, en la parte de acá de la esquina, como ustedes ven aquí. Tengo yo mi área de donde hago uñas porque yo hago uñas, chicas. Y yo vivo en un apartamento, entonces no tengo espacio para mi área de uñas. Entonces, pues tengo que ponerlas en un lado. Entonces, a mí no me molesta. Espero que a ustedes no les moleste tampoco. Donde voy en adelante van a ver mi diario. Espero que se queden aquí conmigo, chicas, en este canal. Que les guste. Les daré algunas ideitas. Vamos a estar reutilizando cosas que ya tengo. Voy a limpiar. Así que vamos a empezar a limpiar. Vamos a empezar a quitar todo. Voy a barrer y les muestro un poco de lo que voy a estar haciendo. Miren, así es como luce ahorita lo que es mi sala. Es un desastre. Miren, es un completo desastre. A veces, miren, yo creo que yo soy la verdad que una persona acumuladora. Aquí tengo unas cosas que acabo de quitar también, que son unos jarrones azules. Entonces, esto es nuevo, otoñal para el baño. Ese lo compré del código de la Monalisa. Esta me encantó. Hace tiempo la compré. Y miren, tengo demasiadas cosas juntadas. Porque todos, tengo este closet acá, tengo dos closets por allá. Pero los tengo llenos de cosas. Y vean, esta es la área de mi cocina. Miren qué horrible está esto. Porque esta ropa sucia, esta también son cameras y todo eso. Esta es donde ponía mis vinos y mis copas. Pero aquí, pues, no tengo por qué. ¿Por qué no tengo? Acá está la área de mi cocina. Miren, no tengo. Estas son unas cosas que vendo, que las tengo que quitar de ahí también. Unos legos. Y en esta área de acá, que es el comedor, miren. También tengo aparte lleno de cuadros, que todos son esos cuadros como me acabo de mudar. Este, pues, no sé dónde ponerlos. Lo voy a tener que sacar para afuera al porche. Porque acá atrás tengo unos mesones que son para poner los trastes y todo eso. Pero también tengo decoración de fiestas infantiles que yo hago. Entonces, se me ha complicado con todo esto. Y no es, esto no es acumulación, chicas. Estas son cosas de decoración que yo hago para fiestas. Un reloj que no he puesto. Y estas son las paredes que les digo, que la verdad no me gustan. Ahí tengo pintura. Miren qué fea está esta pared. Ahí tengo pintura. Pero la cuestión es que no tengo la brocha o el rodo. Y como les digo, tengo cosas que no tengo ni dónde meterlas. Entonces, voy a terminar vendiendo cosas, chicas. Porque la verdad, tengo demasiado. Por allá tengo algunos cuadros de Navidad. Tengo que arreglar la cocina. Porque de nada me sirve, chicas, que esté así si no está bien arreglado. Entonces, voy a tratar de arreglar todo esto. Como les digo, esta área, miren, tengo cajas aún afuera. Porque están llenos los clósetes. Y pues no tengo dónde poner cosas. Entonces, esta área es la que me preocupa. Porque esto sí, no sé, no tengo dónde ponerlo, chicas. Y pues vale, se va a quedar ahí. Y por mientras yo lavo esto, por mientras yo acomodo mejor, por mientras saco cosas, por mientras vendo y así. Y estos muebles, como les digo, cuando estaban de mis hermanas, se me ensuciaron muchísimo. Yo tengo dos niñas. Ahí habían cuatro niños. Y entre lo que subían los pies. O sea, me los pusieron asquerosos, asquerosos. Estos muebles son caros. ¿Quién no los ven? Estos muebles, bueno, son caros para lo que me costaron. Pero miren, están manchados, están sucios. En realidad ya no los quiero, pero no tengo dinero para comprarme otros ahorita. Así que estos así se van a quedar por el momento. Tenía otra lámpara. Voy a estar poniendo esta. Nada más le ando buscando la parte de arriba a ver si la encuentro. Porque esta es otra lámpara que había comprado y la andaba guardada. Y miren, no les miento, en el área del Porsche, vean qué horrible tengo ahí. Porque hay cosas también de que no sé dónde las voy a poner. Cosas de Navidad, cosas en caja, en bolsa, ropa que tengo que lavar, juguetes. Y bueno, aquí yo no, yo uso muy poco ahorita por la calor. Pero voy a tratar de acomodar esto. No sé cómo hacer, la verdad chicos, para hacer todo esto. Este, por acá tengo un arbolito que compré ese verde que ven ahí, que me encanta muchísimo. Y porque quiero decorar bonito ahorita para, para, para esta, pues para este, este otoño y para este Halloween. ¿La vas a lavar? Sí. Ok, pero primero hubiera barrido acá. Y bueno, vamos a empezar. Como les digo, esta tele ahí no va, tiene que ir arriba. Este mesón va allá, también allá. Pero este mesón lo tengo ahí por mientras porque la chimenea, recuerden que yo tengo una chimenea. Todavía está donde mi hermana no la he traído. Entonces, tengo que traer esa chimenea para poder poner mi tele. Y buscar a alguien que me lo ponga en la parte de arriba. Pero bueno, les he enseñado así mucho. Acá tengo otro closet, pero está llenísimo de cosas. Es como les digo, no es acumulación, mis amores. Es que he comprado cosas de una temporada, de otra temporada, entonces las meto en caja. Cosas de que me tengo que deshacer. Miren, ahí andan esos cojines que esos blancos, chicos. Esos blancos nunca los he utilizado. Y están súper sucios porque han andado guardados, tirados. Los niños donde mi hermana ya, un solo cochinero. Pero miren, estas son las lámparas que tenía ahorita acá en la sala. Pero tienen color gris y viene siendo como esta luna que las busqué por muchísimo tiempo, estas lámparas. Y por fin las encontré. Tengo dos, pero no las voy a estar utilizando porque tienen color plateado. Y yo soy amante del color dorado. Y aparte de ser amante del color dorado, quiero manejar o necesita colores como cafés. Es así, miren. Y como color dorado. Entonces, vamos a empezar a limpiar. Lo que sí creo que les voy a deber en esta limpieza van a ser las ventanas y luego. Y como color dorado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los apartamentos tienden a no tener luz en lo que es, pues, aquí la sala, solo en la parte de allá, miren, de la entrada por allá. Puse aquella bonita corona que me gustó mucho. Y bueno, así quedó lo que es el área de mi sala. Todavía me falta arreglar esta área de acá, afuera, la cocina por allá. Pero ya eso va a ser en otro video porque la verdad es mucho tiempo. Puse esa base con esas cositas en la mesa. Puse por ahí una ardillita, una foto mía. Y me parece que está bien. Entre menos tenga lo que es la sala, la verdad que se ve más bonito. Una colcha blanca puse por ahí. Entre menos cosas tengamos en la sala es mejor. Aparte no tengo espacio. Aquí en esta parte de aquí de la tele lo que puse fue este, pues, esta linterna con esas cositas como toñales. Ahí va una velita que la estoy buscando y no la encuentro. Aunque por acá tengo una vela. Este acá. Acá van a ir cameras. Todo eso no va a ir ahí, chicos. Y bueno, la chimenea va a ir por acá. Pero pues así quedó. Miren, se ve súper bonita la sala. Bastante hogareña. Sí, no sé. Siento que mañana me voy a levantar a tomar un cafecito así súper rico. Y puse esos cojines que tenía, pues, son del año pasado. Me gustaron mucho. Se ven bonitos. Entonces estoy indecisa si poner lo que es el florero o dejar la lámpara. No sé. No sé. Porque como quería más dorado. Este. Y como acá van unos cuadros dorados, uno a cada lado. Este. Todavía me falta ponerlos porque no tengo tornillos. Pero pues así quedó bonita. Espero les haya gustado cómo quedó. Y bueno, medio. Ya limpié toda esta área. Estoy moviendo y estoy sacando cosas de los clóset. Y todavía me falta, pues, poner un espejo por allá y muchas cosas. Pero, pues, eso va a ser paso a paso. Porque, pues, todavía tengo muchísimas cosas en la parte de atrás de mí. Bueno, espero les haya gustado esta pequeña decoración de mi sala. Y ustedes pongan lo que ustedes. Ya ven. Ustedes pongan lo que ustedes tienen. Y ya ven que con poquitas cosas se ve bonito. Miren, vamos a quitar este florero de aquí porque siento que se ve como que mucho. Yo lo quería poner ahí para tapar ese alambre y el internet. Pero lo voy a dejar por acá por mientras. Y miren, se vería así. Como les digo, me gustaba más cuando tenía el florero allí. La verdad, se veía más bonito. Pero es que no tengo luz. Entonces, no sé cómo hacer. Y si recorro este mueble que está demasiado grande para atrás, no me voy a quedar espacio para caminar por ahí hacia la puerta afuera. Entonces, pues, no sé qué hacer. Creo que lo tenía también en este lado de aquí enfrente. Ahí al lado de la mesita. Pero, pues, al entrar y salir en la puerta, creo que va a estorbar. Entonces, se ve bonito. Se ve muy bonito. Con poquitas cosas. Más adelante veo si dejo el florero o dejo lo que es, este, la, pues, esa lámpara. Bueno, nos vemos, chicos, en otro video.